Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El dúo había filmado una serie antes, y la serie fue un gran éxito y atrajo la atención de muchos directores. El drama doble llamó mucho la atención porque tenía una dedicación tan distintiva y muchas personas conocieron a nuestra pareja a través de este drama. Cuando la serie tuvo tanto éxito, quisieron rodar una serie de televisión para ellos mismos y, gracias a la serie, ganaron una gran reputación tanto en Italia como en España. El dúo también tenía muchos fans en el extranjero, y este gran ascenso en sus carreras fue un momento de mucho orgullo para ellos. Dado que el actor guapo tiene mucha más experiencia que el actor guapo, lo entrenó mucho en la actuación y lo apoyó. Aunque el guapo actor cometía errores de vez en cuando, Ozge nunca trató mal a su pareja y se convirtió en un actor exitoso apoyándolo, por lo que el guapo actor siempre estuvo agradecido con Ozge. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de los directores italianos para nosotros? Supuestamente, Khan actualmente está filmando una serie y la serie no tiene el éxito que esperaba, por lo que vienen muchas ofertas de proyectos diferentes para el guapo actor. Se estima que los directores de la nueva serie enviaron una oferta a Ozge Gurel para no perder al guapo actor. Para que puedan volver a ser socios. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.